Sí, la verdad que este tipo de conductas nosotros la repudiamos, estamos trabajando conjuntamente con el Observatorio de Violencia, tratamos en lo posible que no se lleven a cabo y bueno, tratamos de anticiparnos a este tipo de casos. Recibimos una denuncia por parte de la escuela, de los directivos, la maestra de la escuela, donde inmediatamente nos hicimos cargo a través de los operadores y a través de la guardia del consejo, donde había un chico que estaba aparentemente golpeado, quemado, con signos de maltrato, una especie de tortura, nos pusimos inmediatamente a disposición del juzgado de familia y de la fiscalía, del doctor Scatini, que está a cargo de la causa, se tomaron las medidas correspondientes, de acuerdo a la ley 26061, uno tiene que agotar todas las medidas antes de ingresar los chicos a una residencia socioeducativa, así que quedaron a cargo del padre y de la madrina, en este caso, como ya había pasado anteriormente, porque hubo una causa, pero las medidas, como ustedes saben, de acuerdo a la ley, tienen un plazo. Por eso se había hecho un seguimiento, pero había vuelto con la madre y se reiteró esta conducta, donde ahora estamos trabajando conjuntamente con la justicia y llevando acá las medidas que se tomaron para que se pueda dar una pena o una condena a esta madre y tomar las medidas con los chicos y con los hermanitos. Sí había antecedentes, por eso ahora, como ya estamos agotando las medidas, nos vamos en este momento a entrevistar con el fiscal para que, bueno, la medida a través de la justicia, que tiene más herramientas, este chico quede más protegido. La verdad, no sé, no sé la causa penal, sí sé que tenía antecedentes, así que con este nuevo antecedente, con las pruebas que se tomaron y con la cámara GESEL, que el chico ya habló lo que le había pasado, creo que estamos en condiciones de que se tome una medida un poco más fuerte.